El acróstico que yo hice es, dice así, Rosemary Tapia, risueña, educada, original, dedicada, siempre imaginando y escribiendo nuevos relatos. Marí sería descrita así por sus lectores, quienes ríen, disfrutan y comparten sus increíbles historias, siempre tan elocuentes e interesantes como el poder de San Mascara. Tapia, una escritora que inspira a nuevas generaciones a leer, escribir y entrar en el mundo literario, y para Panamá, un increíble orgullo en el amplio área de la literatura nacional. ¡Excelente! ¡Bellísimo!